nominados a mejor contenido gaming, ojo gaming vamos a ver gaming aquí yo estoy viendo que hay bastante guerra, bastante, bastante guerra, tenemos a Kisi no es aquí no es a Kisi, ojo a Kisi, tenemos a Arandana Darik, que nuevamente me sorprende la verdad, que una persona que recién ha empezado este año, bueno el año pasado, ya esté aquí ya esté aquí en los Lumini Awards y Pepe el Mago que yo también sé que tiene harto contenido gaming, bien gote en su canal sí lo sé, sí, conozco el Pepe el Mago, de hecho conocí a Pepe el Mago gracias a los Luminis anteriores, y más o menos sé de qué va su contenido y su canal aquí la verdad, mi voto es por Arandana, pues no vamos a mentirnos, ¿para qué mentirnos? tenemos que saber bien en claro nuestros votos no, la verdad no sé por quién votar eres un sim, mano, eres un sim sí, la verdad me gusta bastante cómo juega no, la verdad, pucha madre, no sé por quién votar acá siendo a ver sin conocer a nadie bueno, conociendo sus contenidos pero sin ser amigo de nadie mejor dicho aquí no ha tenido bastante repercusión creo yo este año aparte que sube bastante contenido variado en general y también ha tenido pues este bastantes picos en viewers ¿no? o sea en plan por por este de repente estadísticas que podría ganar pero ojo que no es un no es un este digamos no es una competencia por quién tiene más viewers o sea en plan si la categoría fuera quién tiene más viewers gana aquí no ¿no? pero todo gaming o sea que sí se hace bastante gaming Arandanda no conozco nada no conozco nada lo siento Darik también siento que ha influenciado bastante este año con el año pasado ha estado en bastantes torneos ha ganado muchos torneos de hecho de juego de gaming así que considero que se le da muchos puntos extras no tiene tanto tantos viewers de repente como aquí no pero sinceramente ha estado presente en muchos torneos importantes y ha ganado muchos torneos ¿no? entonces ya por eso creo y opino que le da muchos puntos a favor a Darik al punto de que sin tener tantos viewers como aquí no le hace la mecha le hace la mecha y Pepe el mago por más que de repente no sé si hace streams hace streams hace Twitch o algo y tampoco de repente no lo vemos en torneos de Grefg no lo vemos en cosas así en YouTube es muy God en YouTube es muy God el mago en YouTube es eso fuerte es en YouTube de él así que aquí voy a hacer el real de Tim Marín de Lopi we voy a tu mujer como pollar si ya ni me cocina más mierda no mentira acá igual apoyo a Darik pues apoyo a Darik igual porque es mi amigo más cercano así que ya esto ya pues ya cada quien igual voten por quien quieran gente voten por quien quieran y yo no les voy a mentir ¿saben qué pasa? que yo he visto bastante contenido de Darik de Kino y de Gloglo en Twitch y de Buti creo que he visto más en YouTube he visto clips de Buti entonces la verdad yo aquí si tengo que votar por alguien creo que votaría por Darik porque creo que está empezando está iniciando en todo esto de los streams y está compitiendo contra gente que pues este ya lleva años ¿no? aquí no Gloglo Buti lleva más de 10 años en la plataforma entonces este no sé alguien nuevo que está que la rompe un añito va yo votaría por él la verdad ¿sí o no? sí pero hay que darle la oportunidad a la gente nueva pero no con los los antiguos estos tres son antiguos ya años llevan en internet años años